Da un poquito de vértigo pensar en cuando los niños comiencen a usar móvil, tablet, ordenador, etcétera, ¿verdad? Noa tiene casi 11 años y en casa ha entrado la primera tablet para él, que en nuestro caso la elegida ha sido esta, de Soy Momo, porque tiene un control parental de la leche y era lo principal que buscábamos en una tablet. Tiene control remoto desde el móvil de los padres, bloqueos de aplicaciones, de web, detector de ciberacoso... La verdad es que no le falta de nada. Tienen cuatro modelos diferentes, la nuestra es el modelo Pro, que tiene un tamaño de 8 pulgadas y bueno, como todas las tablets de Soy Momo, incluye una funda súper resistente para salvarla de pequeños golpes o caídas. La configuración de la tablet no puede ser más simple, aunque se puede hacer sin estar vinculada a un dispositivo móvil, yo os recomiendo que lo hagáis, porque eso nos facilita mucho la tarea no solo ya de configurarla, sino también de poder manejarla y cambiar esa configuración de seguridad en cualquier momento, desde cualquier lugar, e incluso ver lo que se está haciendo en ese momento con la tablet. La caja incluye la tablet, la funda, el cargador, un adaptador y unas detalladas instrucciones. Lo primero que hay que hacer cuando la encendemos es elegir el modo hijo para activar todos los ajustes del control parental. La configuración es muy rápida e intuitiva. Los primeros pasos son para habilitar los permisos necesarios para que el modo hijo pueda funcionar. Estos permisos vienen perfectamente explicados. Después la conectaremos a nuestra red Wi-Fi y elegiremos el PIN que nos permitirá acceder a la configuración de la tablet y al control parental, también un correo de recuperación por si nos olvidamos. Nada más encender nos pedirá que la actualicemos y cuando lo hayamos hecho, accederemos al menú del control parental con nuestro código PIN para ponerla en marcha. Desde aquí se accede a todas las opciones configurables relativas a la seguridad. Aquí tenemos el modo clases por si la tienen que llevar al colegio y podemos definir el horario y las aplicaciones que se pueden usar en ese tiempo. Podemos elegir límites y horarios de uso de la tablet y también por cada aplicación individualmente. Esto se hace desde la sección de aplicaciones permitidas, donde se pueden bloquear o limitar. En la parte superior del menú tenemos a DUG, una opción que me parece tremendamente útil. DUG es un detector de contenido malicioso inapropiado que incluye búsquedas, imágenes, mensajes y música. Cuando detecta algo de esto, automáticamente bloquea el acceso y nos manda una captura a la aplicación. Vincular la tablet a nuestro teléfono es muy facilito gracias al código QR. Y una vez hecho, veremos que tenemos el mismo menú exactamente que en la tablet, pero en el móvil. Esto nos permitirá hacer cualquier cambio en la configuración de la tablet remotamente, incluso bloquearla o ver qué se está haciendo en ese momento. Los ajustes de seguridad tanto en la tablet como en el móvil son exactamente los mismos si el cambio es inmediato aunque lo hagamos desde el móvil. Ahora vamos a suponer que los niños quieren instalar una aplicación y veamos qué pasa. Veremos que la aplicación efectivamente se instala, pero a la hora de abrirla no se lo va a permitir. Necesitarán meter el pin parental en la tablet o darle la autorización mediante nuestro teléfono móvil, donde por cierto también aparece toda la información relativa a esa aplicación. También veremos que en ocasiones nos salen consejos o alternativas a dichas aplicaciones porque las considera poco seguras. Desde ahí mismo podremos bloquearlas o establecer un límite de uso. DOOG es una inteligencia artificial creada por los desarrolladores de Soy Momo que detecta y bloquea el contenido malicioso en imágenes, búsquedas, mensajes y canciones. Para ponerla a prueba he hecho una simple búsqueda en Google buscando imágenes de una mujer desnuda. Como podéis ver durante 5 segundos vemos la imagen y en cuanto DOOG la detecta automáticamente se nos bloquea. Y al mismo tiempo nos llega un aviso al teléfono móvil y utilizando la aplicación podremos acceder a la imagen en cuestión y ver su procedencia y de qué imagen se trata. Y lo mismo ocurre con los mensajes de texto. Otra función muy útil de esta inteligencia artificial es la del registro de estado de ánimo que se basa en las búsquedas o mensajes que los niños realizan para detectar si tienen algún riesgo de depresión y avisarnos. Es una muy buena ayuda extra para prevenir el ciberacoso y que llevará tiempo cuando un niño puede estar sufriendo para poder actuar y tomar las medidas oportunas. Además de usar contraseña para acceder al menú parental también la solicitan la configuración de la tablet en sí. Así nos aseguramos de que no puedan desactivar o desinstalar el modo hijo con todas sus funciones. Y no os preocupéis demasiado por su propia integridad porque la tablet viene con una funda de silicona muy acolchada que la protege de pequeños golpes y caídas. Sin duda alguna os recomiendo esta tablet para todo menor de hasta 14 años aproximadamente. Podemos ir quitando limitaciones a medida que crecen según veamos que son lo suficientemente maduros y responsables para usarla sin tanto control. Pero para los más pequeños es perfecta con todas sus funciones activadas.